No, mamá, es que es un asqueroso. Ya, Martina, por favor. Y dígale que la próxima vez que lo vuelva a apuntar lo mato. ¡Vámonos, Martina! ¡Ya, por favor! ¡No más! ¿Usted también le pegó un tiro? ¡Yo, usted también! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, por favor! ¡Ya, Martina, ya! ¿Y lo de Claudia es cierto? ¡No, se volvió loca! Entonces vamos a celebrar, pues. ¡Vámonos! ¡Ay, Martina! Esa niña se ve que maneja bastante información. Si la han dejado escapar es que no sabe mucho. La dejaron escapar porque lo estaba apuntando. Vamos a hacer algo. Cuando paren, la vas a seguir. Cuando la tengas cerca, la vas a capturar. Tiene que trabajar para nosotros. Es valiente. Tiene buena información que nos puede ayudar. Listo, jefe. Sin problema. Aló, Martín. ¡Por fin! Martín, dame un segundo, por favor, ¿sí? ¿Cata? Mira, todavía las llaves iban siguiendo. Es que tengo una llamada al trabajo. ¿Sí? Ya hablamos. Ok. Ya estoy. Vale. Martín. ¿Estás haciendo turismo en tu propio país? Perdón, yo sé. Yo sé que no te he llamado, pero es que no te imaginas. Tengo muchos problemas familiares. Ese no es problema mío, agente. Vinimos a capturar a unas personas. Y tú nos has ayudado para lograr el objetivo. Martín, yo sé. Yo sé y te repito. Sé que tienes toda la razón. Pero te prometo que mañana me pongo al frente de todo. Te lo prometo. No, mañana no. Hoy mismo. Hoy mismo en la oficina. También quiero comentarte la estrategia que he estado pensando. ¿Ah, sí? ¿Y cuál estrategia? Estamos siguiendo a la porceneta del barrio. Creo que su mamá te conoce. ¿Y cómo se llama? Paola. ¿Paola? Pues claro que la conozco. Fuimos amigas por mucho tiempo. Amigas y compañeras de andanza. Pues ahora su hija es la amada porceneta. ¿Qué familia? Sí, sí sé de quién me estás hablando. De Martín. Pues es la ficha para llevarnos directo a donde el Titi. Guate gordo. Ok. Perfecto. ¿Y qué quieres que haga? Tienes que venirte a vivir a tu casa aquí en el antiguo barrio. ¿Qué? Es la única manera que tenemos para hacerle creer a ellos de que necesitas dinero y que te contacten con los narcos para poder sobrevivir. A ver. A ver. No, no. Un momento, Martín. Eso lo tenemos que discutir, ¿sí? Cuando vaya tu oficina. Una orden. ¿Aló? ¿Aló, Martín? ¿Quién llamas? Al Titi. Este idiota no me contesta. Ve y búscalo. Pues sí. Ay, de verdad, discúlpeme, esta llamada era muy, muy importante. Te iba a decir que si quieres, pues, te puedes quedar esta noche nuevamente en la habitación de Sebas. Ah, gracias, Cata. Es que Nachi no quiere que te diga, pero lo va a decir. Es que él está muy en común en el sofá. Pensándolo bien, ¿sabe que sí, Hernán Darío? Yo creo que lo mejor sería es que usted se quede con Catalina en la habitación de Sebastián. ¿No? Sí. Yo voy a hablar con Santiago y resuelvo el problema. Tranquila. Pero, Cata, fresca, que nosotros podemos irnos para un hotel y ya, dejamos de... Es que lo que menos quiero es que se expongan en este momento. De verdad, yo lo hablo con Santiago y ya lo resuelvo. Gracias. Hola, amor. Hola, hola. ¿Qué? Hola. ¿Cómo te fue? Más o menos. ¿Por qué? No pude ver a tu mamá. Ahora está en un hospital psiquiátrico. ¿Qué? Lo siento, Catalina. No puede ser, santo. ¿Si será necesario? Claro, es que el reporte dice que está agresiva. Pobrecita, no sabe lo que le espera. Buenos días. Desde hoy seremos su nueva familia. ¿Bayron? No, señora, yo soy Fernando, yo me llamo Fernando. ¿Usted es Bayron? Bueno, bueno, sí, si quiere llamarme Bayron, llámeme Bayron, no hay ningún problema. ¿Cómo más quiere que le diga si usted se llama Bayron? Papito, ven. Dígame. ¿Yo por qué estoy así? ¿Qué es este sitio tan raro? Porque está en su nueva casa, doña Hilda. Yo sé por qué me dice así. ¿Cómo que doña Hilda? ¿Por qué no me dice mamá? Bueno, está bien, está bien. Lo que pasa es que no soy su hijo. Pero no, tranquila. Si quiere, le digo mamá. A mí me gusta. ¿Sabe qué? A mí no me gusta que usted diga esas cosas. Ni siquiera molestame, mamá. Bueno, ya, pero ya, tranquila. Ahora viene el médico, mamacita, y le hace todas las preguntas que usted quiera, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que sea. Bea, yo quiero que usted me prometa una cosa. ¿Qué? Que nunca más se va a volver a montar en una moto. ¿Cuántas veces le he dicho que a mí esos aparatos no me gustan, que son muy peligrosos? Está bien. Está bien, no me vuelvo a montar en una moto. Se lo prometo. Doña Hilda. La pastilla. Yo no me voy a tomar ninguna pastilla. Bayron, dele la pastilla. Bueno, a ver, mamá. Abre la boquita, ¿sí? Abre la boquita. Eso. Ándela. Esa mamita, mamacita, ahorita va a descansar. Venga. Tranquilo. Dame un besito, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. Un besito. Tranquila, cuéstese. Descarte. Vamos. ¿Aquí les traje un juguito? Gracias. Yo lo que voy a hacer es ir a contratar el abogado, voy a hablar con mi jefe y también voy y visito a mi mamá en el hospital psiquiátrico y te cuento cómo está, ¿vale? Por favor. Yo creo que lo importante es como arreglar todo este tema del incendio, ¿no? Sí, sí, yo también. Si me sobra tiempo, voy y hablo con el comandante de policía y le pregunto para ver cómo van las investigaciones. Sí, Cata, hacerles caer en cuenta que no somos nosotros, que no somos culpables, es que ni siquiera tienen pruebas. Deja eso en mis manos que yo lo resuelvo. Lo otro que también tenemos que resolver es lo del entierro de Marcial. Ay, sí, qué pecado. Él ni familia tiene, pues, que lo reclamo. Pues, como la única familia que tenía, pues, éramos nosotros. Nosotros nos encargamos de eso, vamos a la morgue. Bueno, ¿y Chucky? ¿Y Chucky? El guardaespaldas. Yo tengo el teléfono de él. Ah. Tengo que avisarle. Bueno, si tú tienes el teléfono, llámalo. Sí. Que se encargue de eso, ¿te parece? Es el celular, mi amor. Bueno, yo los dejo, quedan en su casa. Ya se los he dicho muchas veces, pero de verdad quedan en su casa. Gracias. Bye. Amor, me voy. Ok, mi vida. Mariana, me voy. Te pido, por favor, que te portes bien. Y tú, Roberto, que te portes bien con tu tía. Sí, como siempre. Ojalá fuera como siempre. Cata. Es que quería saber si podíamos hablar un momentico, así como en privado. Sí, claro. Si quieres, acompáñame mientras enciendo la camioneta. Amor, los muchachos se quedan solos para que estés pendiente de ellos, ¿vale? Listo. Vamos. Vamos. Hola. ¿Qué, miedo? No. ¿No? No. Pues deberías, porque hay muchas cosas que no te he mostrado. Ya me mostraste casi todo. No. Todavía no te he mostrado el video donde intentas besarme. Yo no he intentado nada con vos. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces? Este video. Pásame eso, Mariana. No. Pásamelo, no respondo. ¿Ah, sí? ¿Qué me vas a hacer? Pobrecita tu novia, debiste haber pensado en ella antes de hacer esto. A ver, niñita, ¿qué es lo que te pasa conmigo? ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué me pasa? Que usted me encanta. No te equivoques conmigo, ¿listo? No te equivoques tú conmigo. De hoy en adelante vas a hacer todo lo que yo te dije. No, yo no voy a hacer nada. ¿Ah, no? No. Eso ya lo veremos. Mi amor, imagínate a mi hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que Mariana... que se cortó, que... que pasó ahí, que... Sí, sí. Que había siempre una cosa en la cocina y me lastimé, pero... pero ya. Muy bien, que aquí viene esto. Y esto le corresponde a Danielita. Y esto, si no estoy mal, para el alcalde. Perfecto. Y esto, para el comandante. Venga. Se lleva su buena plata el hombre. Y todo esto, Titi. Y esto... es para ti. Y para mí. No. Yo estoy tan feliz, hermano. Regresar al ruedo, haber coronado. No. Y eso apenas es el comienzo, Titi. El comienzo de muchas cosas. Ey. Porque es mi regreso. Tengo mil cosas en la cabeza, gato. Tantas ilusiones. Tantos sueños. Ey, Titi, Titi. Despierta, hermano. Despacito, despacito, para llegar lejos. Es que la vida pasa, gato. Y si no se hacen las cosas. Y uno ya perdió el miedo. Ey. ¿Cuándo vamos a cocinar? Por lo menos dos mil kilos de coca. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Primero tenemos que ir a ver al Chalo. Sí. Porque si nos llamó es porque nos tiene algo bien grandote. Vamos, 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 vamos pa' México, híjale. Y te digo una cosa. El Chalo tiene fama de recibir a sus proveedores con unas potrancotas así. No. Unas hembrotas así, mira, así. Venga, hablando de hembras, ¿qué pasó con Martina? Esa condenada Martina, no la maté porque tú no me dejaste. Pero realmente esa es la solución, meterle unos balazos. Condenada Martina es peligrosa. Sí, pero ya le tengo sentenciada. Queremos que trabaje para nosotros. ¿Y eso no es muy peligroso? ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que suministra mujeres prostitutas a la mafia. Tiene que hacer lo que viene haciendo. Primero muerta que zapa. Ya está muerta, créame. Mi amor, ¿por qué no lo piensas, sí? Ya no tengo que pensar nada, mamá. Yo sé perfectamente cómo terminan esas mujeres espías de la tía. Entonces, ¿qué otra tía nativa tiene? No dice nada porque no tiene atracción. La policía la busca por un crimen. Y la mafia ahora la va a buscar por lo que acaba de hacer. O trabaja con nosotros. O a su hija la matan. Ay, maldito. Venga, ¿entonces qué beneficio tengo? Bueno, si trabaja con nosotros, le podemos ayudar a resolver algunos problemas. Pues es que Gato ya no confía en mí. ¿De qué le sirve? Pero el Titi sí. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Y Claudio? Así le llama a la muchachita, ¿no? La amiga de Martina, la que trajo usted acá, ¿qué pasó con ella? Mira, Titi. A ti te voy a decir la verdad. Porque eres mi amigo y te tengo mucha confianza. Entonces, ¿la mató? No. Se me murió, que es diferente. La condenada chamaca esa se empezó a meter tanta coca que se infartó. Eso fue lo que pasó. Ay, Pato. Está en problemas, ¿oyó? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tiene que hacer es llamarlo, pedirle disculpas y decirle que tiene una noticia importante que darle. ¿Cuál? Le va a decir que Catarina Santana, la hija de doña Hilda, ha regresado, que usted la maneja y se la quiera llevar. Contrate a un sicario para que me matara. ¿Usted siempre?